Música Trotamundos es un espacio que se transmite en la radio 870 UCR nos dedicamos a viajar con la música, con las letras y con distintas temáticas le invitamos a escucharnos los lunes, martes y jueves de 3 a 5 de la tarde y sábados y domingos a las 7 de la noche en radio 870 UCR Lean esta edición del Semanario Universidad un informe especial acerca de la huelga de maestros El Ministerio de Educación Pública sabía que una cantidad significativa de educadores quedarían sin pago con la migración al nuevo sistema de cancelación de salarios Aún así el Ministro de Educación Pública Leonardo Garnier alega que el 97.5% de los pagos se hicieron de manera correcta Además la nueva sede del Congreso sería estructuralmente insegura y también la nueva propuesta del gobierno acerca de la EIS genera una enorme controversia Esto y más en el Semanario Universidad esta semana